6 de la mañana ya con 41 en éxitos 93.9. Este fin de semana comenzamos una transmisión especial. Transmisión. No puedo decir transmisión. No, por eso me la estoy curando con el compa. Pero lo importante es que vamos a tener este reconocimiento para todas las tropas hispanas que se encuentran pues en algún país que está buscando por la paz, ¿no? Casi 150 mil latinos están en la actualidad como miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos nada más para que te des un quemón. Y esto hay que reconocerlo. Claro, y es lo que vamos a hacer este fin de semana aquí en Éxitos. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a nuestro segmento. Con cartitas y palabras. No, hombre, las jilgarías nos quedan guangas. ¿Tú tienes algo que decir? Pero no tienes pantalones, sea bueno, sea malo. Nosotros le mandamos a esa persona una cartita anónima. Y ya tenemos a Rosita Guzmorin, Sunshine. A ver, Rosita, ¿para quién le vas a enviar esta cartita? Para el novio de mi hija. Anda, ¿y cómo se llama el novio de tu hija? Se llama Pedro. ¿Y qué le quieres decir en esa cartita? Póngale en la cartita que mi hija. Anda con otros chavos. ¿En serio le está poniendo el cuerno al chavo este? Sí, porque está bien lejos. ¿Dónde está? Y amor de lejos. Parece que está en Irak. ¿Y es soldado o qué hace por allá? Sí, está ahí. Lo mandaron, no sé. ¿Entonces tu hija anda de facilita con otros y él está allá en la guerra? Pues realmente no anda, ¿verdad? Pero yo quiero que le digan eso para que se olvide de ella y ya pueda hacer su vida. En pocas palabras, ¿te cae gordo tu yerno? Sí, me cae gordo. Y la clásica suegra. Bueno, pues entonces vamos a mandar a nosotros la cartita. Vamos a ver, voy a tomarte todos los datos por acá y por supuesto que le vamos a echar por ahí de crema a los tacos. Sale. ¿Y cuál es la estación que manda las cartitas? 93.9, éxito. Oye, Tali, pero creo que a esta cartita sí le vamos a poner un postdata. Te lo manda la mamá de la que ahora ya no quiere ser tu novia. Así, para que se dé color, ¿no? Bueno, ¿tú tienes algo que decir? Háblanos. 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 Gracias.